Somos una empresa importadora y distribuidora a nivel nacional de neumáticos, llantas de camión y cámaras para todo tipo de vehículos con presencia en el mercado desde 1980. Nuestro objetivo principal es entregar soluciones para las distintas necesidades de nuestros clientes y eso significa tener un gran stock de productos con distintas medidas y tamaños para los más variados vehículos de uso industrial, minero, de trabajo o de uso personal. Visítenos en Sankar.cl. Neumáticos Sankar. Tenemos todas las medidas que usted necesita.